Soy el dueño de esto y quieren que yo crea toda su mentira La familia, el dinero, el nombre del diablo dejó mi ambición Sabían que en la vida lo que deseas todo se gira De vivir de esto siempre tuve la maldita razón No quiero decir que soy el mejor porque sé que tú lo sabes Tienes que me dar cuidado porque a mí no me caes Activo todos los míos y te llegan con los metales Por atrás por el frente y los lados frontales It's hard to win me, it's hard to win me, it's hard to win me, it's hard to win me Ser el más firme voy a buscarme y conseguirme antes de irme Incorregible como de cine me vale que opine que he conseguido todo No sé si sea por mis ganas, esa mentira desgasta De mi familia soy el más rasta, solo gente de casta ¿Ahora se siente triste? ¿En dónde queda tu gansta? ¿En dónde queda tu gansta? ¿En dónde queda tu gansta? En mente firma el contrato, como Bad Lion estoy hace rato Donde hay una tarima que este rato la desbarato Tus shows nunca llenan, comies es el más barato Con gente así yo no trato, yo gano nunca empato Segunda vez que te digo, del rap tú eres el pato Del rap tú eres el pato, del rap tú eres el pato Me tiene re resentido por todo lo que he metido Me tiene re resentido, habla claro que eso es fingido Me tiene re resentido por todo lo que he metido Me tiene re resentido, habla claro que eso es fingido Mentiroso I don't believe you nothing No te digo nada, ¿sabes? Rouching on the motherfucking bitch Rouching on the motherfucking bitch Humanic交aniere Humanic交aniere Música Orden Música Sigma Enzo Enzo junto ичесimo Enzo Enzo